FULBIOCON 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 es un proyecto tractor de tres años cuyo objetivo es el desarrollo de biopesticidas eficaces basados en microorganismos seleccionados en base a su actividad antifúngica frente a los hongos patógenos responsables de dos de las más importantes enfermedades en cultivo de champiñón como son la mole húmeda causada por micogone perniciosa y la tela de araña causada por dactilium dendroides Tras el primer año de ejecución del proyecto, el screening de actividad antifúngica in vitro con cepas de microorganismos seleccionados ha dado buenos resultados siendo un total de 7 cepas de Bacillus subtilis las que presentan actividad antifúngica similar o incluso en algunos casos superior al pesticida químico empleado por la empresa tractora El siguiente paso va a ser probar en vivo en planta de champiñón el efecto antifúngico de las cepas resultantes positivas del ensayo in vitro y comenzar el escalado de producción de dos de las que den resultados positivos Gracias por ver el video